Entonces, ¿quieres ser productivo? ¿Quieres despertarte todos los días a las 5 am, correr 5 kilómetros, estudiar 10 horas diarias, pero no así tener tiempo para relajarte, salir con amigos o hasta tener tu propio negocio? Lo siento, pero eso es muy poco realista. Pero eso no significa que administrar correctamente tu tiempo no te ayudará a salir de la procrastinación. Sin querer presumir, creo que al pasar de los años he aprendido bastante bien a cómo administrar mi tiempo correctamente. Por ejemplo, soy un estudiante de segundo año de física, tengo un canal de YouTube que es bastante exitoso, soy parte de un importante proyecto aeroespacial internacional llamado Polaris, en el cual estamos construyendo un rover que presentaremos en el Congreso Internacional de Astronáutica ahora en septiembre, y también soy piloto, estoy sacándome mi licencia de piloto privado. Todo esto teniendo una vida social bastante respetable y durmiendo correctamente. Si les digo esto, es para mostrarles que todo es posible y que la procrastinación es un simple obstáculo que hay que superar. Por ello, en este video te mostraré y te enseñaré 6 consejos que puedes usar para dejar de procrastinar y retomar el control de tu tiempo. El primer paso es darse cuenta de que eres dueño de tu tiempo. Muchas veces usamos la típica excusa de que no tenemos tiempo, ya sea para ir al gimnasio, estudiar correctamente, etcétera, etcétera. Pero si analizamos esta frase, nos damos cuenta que en el 90% de los casos esto no es cierto. No es cuestión de no tener tiempo, sino que no hacemos esa cosa una prioridad en nuestro día a día. Y eso es justamente lo que debemos cambiar si queremos hacer más cosas. Debemos darnos cuenta que nos toca a nosotros saber administrar correctamente nuestro tiempo, priorizando lo que realmente queremos hacer. El tiempo nos pertenece y lo que hacemos o no con él es, en la mayoría de los casos, una decisión propia. Entonces, empieza por analizar por qué no tienes suficientemente tiempo, ya sea porque pasas mucho tiempo procrastinando, lo cual hablaremos ahora en este video, o por elementos exteriores que puedes eliminar o reemplazar para realmente cumplir todo lo que quieres hacer en un día. Déjame ponerte esta situación. Digamos que tienes una semana para rendir una tarea muy importante, digamos que es el 50% de tu nota final. No obstante, no es hasta el último momento posible que por fin encuentras la motivación suficiente para realmente hacer esa tarea. En términos de eficiencia, trabajamos mucho mejor bajo la presión de una fecha límite que se acerca, y sobre todo que no puede ser modificada. Por el contrario, si tenemos mucho tiempo para hacer una tarea sin una fecha límite determinada, vamos a tener tendencia a procrastinar mucho más seguido. Así, una tarea que te va a tomar solo un par de horas, se termina comiendo un día entero. Este fenómeno es lo que conocemos como la ley de Parkinson. El trabajo se distribuye de tal manera que ocupa el tiempo disponible para su realización. Básicamente, mientras más tiempo nos demos para completar una tarea, más nuestra tendencia natural al perfeccionismo o la procrastinación nos alejará de nuestro objetivo de eficiencia. Entonces, si quieres vencer la ley de Parkinson, aplica estos dos consejos. Antes de empezar cualquier tarea, determina exactamente la hora a la cual la tienes que terminar y cuál será la siguiente usando el Time Boxing, o el método por lo que es. Te tomará 20 minutos, 1 hora, 3 horas, 4 horas. Intenta aproximar el tiempo de realización de manera más precisa posible. Usando el Time Boxing lograrás maximizar tu productividad siempre y cuando pases a la tarea siguiente a la hora determinada, aunque no hayas terminado la primera. Ya vas a ver que con el pasar del tiempo te volverás mucho más preciso al determinar tus aproximaciones y no tendrás este problema. 2. Compartimenta cada tarea en periodos cortos de igual duración. Si tienes tendencia a desconcentrarte fácilmente y rápidamente, entonces quizás el mejor método para ti no es estudiar durante largos periodos de tiempo. Por ende, una buena manera para evitar la procrastinación es manteniéndonos estimulados con sesiones de estudio cortas de entre 25 a 50 minutos. Y esto seguido por solo 5 minutos de estudio para no perder el hilo de nuestra concentración. El Flow se conoce como un estado de hiperproductividad donde ninguna distracción o pensamiento perturba tu concentración. Estás en tu pequeña burbuja y logras hacer eficientemente y correctamente cada tarea que te propusiste. Esto es exactamente lo que queremos alcanzar durante cada sesión de estudio y la receta para alcanzar el Flow tiene 7 ingredientes. 1. Trabaja en pequeñas sesiones. Como he dicho anteriormente, privilegia las sesiones cortas y frecuentes. 2. Cambia de materia cada 2 horas. Cuando es posible, cambia de materia cada 2 horas y date 15 minutos de pausa para no saturar. 3. Asegúrate de no tener ninguna distracción. Minimiza el riesgo de ser distraído por perturbaciones exteriores que pueden romper tu concentración. Por ejemplo, apaga tu teléfono, cierra la puerta de tu habitación. Encuentra pequeños elementos que van a favorecer tu concentración. 4. Conócete perfectamente. Entiende cuáles son los mejores parámetros de estudio para ti, lo que más te funciona. Trabajas mejor en casa, en la biblioteca, en un café. Quizás estudias mejor con un lápiz mina o con un lápiz específico. Presta la atención a todos esos pequeños detalles y repítelos durante cada sesión. 5. Mantén tu cerebro estimulado. Subraya, destaca, toma notas. No caigas en un estudio pasivo. Mantén gestos físicos y favorecen tu concentración. 6. El multitasking es igual a una pérdida de tiempo. No confundas productividad y dispersión. Focalizarte en más de una tarea a la vez es realmente contraproductivo, pues si quieres alcanzar el flow, debes dedicarle el 100% de tu atención a una tarea específica. Y 7. Descansa correctamente. Toma el tiempo de descansar, de tomar agua, de comer algo y de darte los descansos suficientes. Una gran parte de tu concentración viene de tu energía física. La clave para dejar de procrastinar es de hacer de tu tiempo una fuerza. Y para ello vamos a determinar tus tiempos fuertes. Los momentos de estudio intenso de preparación para un examen final. Básicamente te voy a ayudar a crear un buen plan de estudios. 1. Encuentra tu equipo. La mejor manera para realmente evitar de procrastinar es encontrar a alguien que te haga responsable de todo lo que haces. Por ende, al principio de tu semestre, encuentra un pequeño grupo de estudiantes con el cual se juntarán por lo menos una vez por semana para tener una sesión de estudio productiva. Esto te va a garantizar por lo menos una sesión de estudio productiva por semana, por si durante el resto no te lograste a poner a estudiar. 2. Planifica rigurosamente tu estudio. Para empezar, empieza por determinar la cantidad de tiempo que te queda para estudiar. Ya sea para un examen final o al medio de tu semestre para realmente estudiar. 3. Determina una fecha límite y cuántos días te quedan para estudiar. 4. Luego determina las materias más importantes, ya sea por orden de prioridad o por coeficiente. 5. Y también determina los días de estudio gracias a la regla de los 2, 3, 5 y 7 días. Básicamente vas a agarrar tu calendario y vas a llegar el día de tu examen. Un día antes vas a dejar un día entero de estudio. 2 días antes es un día de estudio normal. 5 días antes, otro día de estudio. Y 7 días antes, otro día de estudio. Repite esto con todas las materias que tengas y ya habrás creado un calendario de estudio equilibrado y estructurado. 3. Exámenes de años anteriores. Sí, por supuesto no podía faltar mi famoso consejo de los exámenes de años pasados. Sé que lo digo muchísimo, pero es literalmente la mejor manera de verificar que tienes todos los conocimientos necesarios. No solo verás la estructura de tu examen, sino que pondrás a prueba tu conocimiento. De esta manera, si no lograste resolver un ejercicio, sabrás que aún tienes que estudiar esa parte porque no está perfectamente clara. No dudes en hacer los que más puedas, aunque el número óptimo depende de cada persona y del tipo de examen. Por ejemplo, un examen básico, un examen que no es realmente muy importante, puedes hacer entre 1 y 2. Pero generalmente, yo para mis exámenes finales me hago entre 2 a 4. Si le preguntas a cualquier estudiante exitoso cuál es su relación con el ocio, todos te dirán que los descansos son una parte importante de su rutina. Puede parecer muy extraño, pero de la misma manera que hay una buena y una mala manera de estudiar, hay una buena y una mala manera de descansar. Acá les dejo 3 reglas simples que seguir. 1. Planifica tus horarios de ocio. Ahora que tienes una buena organización, debes sacarle el máximo provecho a tus horarios, planificando todos tus descansos y horas de ocio. De esta manera, puedes planificar descansos precisos que pueden ser hasta una recompensa de un estudio correcto, para que lo tomes sin sentir culpa. Acá debes encontrar un buen equilibrio entre descansos y estudio. Por ejemplo, durante la semana ya estás en la universidad o en el colegio, y si quieres ser realmente productivo, te puedes dar 3 grandes descansos. Aprovechando los horarios donde ya no eres de por sí productivo. Por ejemplo, después de almuerzo, después de las clases y antes de dormir. Los fines de semana recomiendan que repartas entre 6 a 12 horas de descanso entre los 2 días. Y estos son descansos puros, es decir, sin contar los descansos que te das entre 2 sesiones de estudio. Por ejemplo, lo que yo hago es darme todo el sábado de la mañana para grabar y editar videos para mi canal. Estos horarios son obviamente adaptar según cada estudiante, porque cada uno tiene un horario personalizado. Pero es lo que yo encuentro que funciona mejor para maximizar la productividad sin tener que dejar de lado los descansos. Porque los descansos son una parte muy importante de nuestra vida diaria. 2. Descansa de verdad. Tomarse un descanso no significa estar descansando pero mientras sientes culpa por no estar estudiando. O seguir pensando en todos tus pendientes. No, se trata de disfrutar plenamente de lo que estés haciendo, ya sea dormir, ver una serie, estar con amigos. Debes entender que estos descansos son la única manera para retomar fuerzas y mejorar tu rendimiento académico. Y si alguna vez te encuentras sintiendo culpa, recuerda esto. Descanso, igual mejor rendimiento. 3. No elimines tu verdadero ocio. Cuando estamos estudiando es muy fácil descansar con cosas simples, como ver una serie o salir un rato a caminar. Y eso no tiene nada de malo. Pero no debes olvidar lo que siempre te ha hecho feliz, aunque te tome mucho más tiempo. Por ejemplo, mi gran pasión es YouTube y toma muchísimo tiempo por semana porque tengo que planear, grabar y editar el video. Y en que hay veces en las que me tengo que dar una pausa de YouTube para realmente poder concentrarme al estudiar, nunca lo he abandonado y tampoco he pensado en hacerlo. Entonces, si antes de la universidad tenías una pasión, como tocar guitarra o hacer algún deporte, no lo elimines. Date el tiempo necesario para mantenerlo y verás cómo mejora tu estado de ánimo y disminuye el estrés. Si estás viendo este video, es muy probable que ya hayas sentido culpa por procrastinar. Yo también me ha pasado muy seguido que me siento muy mal porque no logro ponerme a estudiar. Entonces, es probable también que hayas sentido culpa mientras estás descansando, porque piensas que deberías estar estudiando todo el tiempo. Pero no debes caer en la productividad tóxica. Descansar es una parte normal, común y corriente para todo el mundo. Todo el mundo descansa, pero sobre todo es también una parte esencial de nuestro aprendizaje. No obstante, si realmente quieres hacerte de esa tendencia a procrastinar, debes aceptarla como algo normal. Entonces, perdona y olvida. Por ejemplo, si procrastinaste en la mañana, entonces no te sientas culpable por ello y esfuérzate para sacarle el máximo provecho a lo que queda del día. Déjenme darles un ejemplo. Yo sé que nunca, nunca cuando no era estrictamente necesario, me he forzado a estudiar. Porque sé que me estaría forzando a hacerlo, por lo cual no estaría estudiando en condiciones óptimas. Y básicamente estaría perdiendo mi tiempo. Este año, como empecé mis clases de piloto, mi instructor simplemente me escribía para decirme cuándo tenía disponibilidad para poder volar. Y me pasó muchas veces que yo tenía que estar estudiando y recibo un mensaje de mi instructor que me dice que está disponible y simplemente lo dejé todo para ir a volar. Y como volar es literalmente mi mayor pasión, no me sentí mal por hacerlo porque sabía que me hace muy muy bien y que me daba la motivación y la fuerza que necesitaba para después ponerme a estudiar seriamente. Aquí todo es cuestión de balance. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya sido algo útil para dejar de procrastinar, pero sobre todo aceptarlo como les decía. Pero bueno, los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!